Que un beso en tus labios di, contigo estaba soñando Y al no verte junto a mi, yo vi que estaba delirando Belén Que no la llame Belén Belén, que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén, que no la llame Belén Belén Que no viene, ay, te estoy llamando y tú no vienes Y tú no vienes, que todas las horas del día Ay, yo vi, 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 yo vi hablo Pero paro de preguntarme, ¿por qué tú no eres mía? Ayer día en que nos casemos Que yo te llevaré conmigo Aquella casita blanca Que está en la vera del río Belén Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Que no viene Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Que no viene Y de seguro Que se moriría Si al pez le faltara el agua Yo también me moriré Que si me falta tu querer Ay Belén Que no la llame Belén Que no la llame Belén Que no viene Que no la llame Belén Belén Que no la llame Belén Belén Ay que no viene allí Ay que no viene Belén Ay que no viene Belén Gracias.